¿Cómo están las tiendas? ¿Se vuelve uno más rápido con el uniforme de Ringo Go o no? Sí, 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 ayuda bastante. La tecnología europea, papá. Ahí está, y madrugue. Y madrugue, realmente la gente es de admirar, porque mucha gente acá en Colombia madruga a las 4 de la mañana, 5, hoy hace deporte y luego se va a su oficina. Lo que está claro es que cuando uno hace deporte, sea en bicicleta, sea salir a caminar, ir al gimnasio, le ayuda, o sea, la bicicleta ayuda porque es una desconexión con lo del día a día. Puede uno pensar mejor las ideas cuando uno está haciendo deporte. Cuando uno hace deporte, su cuerpo lo puede poner al límite. Cuando uno está al límite, se le vienen ciertas ideas que no le pueden venir cuando están ustedes ahí sentados. Entonces eso también ayuda, y es una invitación a hacer deporte, a ayudar al cuerpo, necesitamos de salud. Sí, incluso cuando...